Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Dentro de esta ronda de mesas redondas inspiradoras, que están siendo muchas, vamos a abrir hoy una ventana a algunos proyectos internacionales, de los que estoy seguro que recibiremos inspiración y además identificaremos colaboradores de primer nivel. Tenemos para ello aquí, de derecha a izquierda, a Anne-Marie Melsta, que es cofundadora y directora ejecutiva de Artport Making Waves, que trabaja en el ámbito del arte y el cambio climático. Desde que en 2006 asumiera la dirección de Artport Making Waves, ha colaborado con artistas de talla internacional, como la Fureliason, Tino Segal, con instituciones como las Naciones Unidas, la UNESCO y empresas diversas, manteniendo siempre la vocación de crear conciencia sobre el cambio climático y promover el desarrollo sostenible a través de las artes. A continuación, Elizabeth Valenzuela, que es directora técnica en Fondo Acción, un fondo privado colombiano que invierte en medioambiente e infancia. Estudió biología y tiene una maestría en medioambiente y desarrollo. Ha trabajado durante más de 17 años en estos temas. Hace tres años comenzó a explorar conexiones con el arte y nuevas narrativas que permitan generar conciencia sobre el cambio climático e invitar a la acción desde la vida cotidiana. José Canela Más es responsable de producción sostenible en BAFTA y hace dos años se unió al proyecto Albert como responsable de sostenibilidad. Se encarga de la medición de la huella de carbono y la certificación de producción sostenible de este proyecto. También es la consejera principal de producciones, siempre con el objetivo de reducir la impronta de carbono y el impacto medioambiental. Por último, pero no en último lugar, Patricia Braga es sociaco fundadora de la organización cultural Melting Pro de Roma que trabaja en la formación y desarrollo de competencias para gestores culturales con la vista puesta en reforzar su relación con los públicos. Trabaja fundamentalmente en lo que se llama desarrollo de audiencias. Todas hablan un español fabuloso, lo cual es una gran ventaja para esta mesa tan internacional. Y vamos a comenzar, como viene siendo Norma, por una breve presentación de cada uno de sus proyectos. Anne-Marie, por favor. Ok, bueno, me voy a levantar y voy a hablar de este aquí, esperando que eso va a funcionar. Buenos días a todos. Antes de empezar con mi presentación, os quiero invitar a cerrar los ojos, solamente un segundo, y respirar profundamente hacia el bajo de los pulmones y pensar que estáis enfrente del océano o encima de las montañas y ves la naturaleza con su paz, con su equilibrio y con, no sé, una naturaleza clara y limpia sin las huellas del ser humano. Bueno, gracias, eso es todo. Eso para empezar, porque yo me di cuenta ayer cuando estuve aquí presente todo el día que se me olvidó respirar bien. Estaba tan concentrada y salí aquí a las cinco y media completamente exhausta por falta de oxígeno en mis pulmones. Y de vez en cuando estamos tan concentrados y trabajamos y hablamos mucho, pero perdemos un poco el contacto con la tierra. Así que, bueno, pequeño ejercicio. Pues gracias por haber venido, gracias a Marta, una increíble organizadora de este evento, gracias al Instituto Cervantes, por supuesto. Martín ya me ha presentado un poco, soy alemana, vivo en París, he vivido mucho tiempo en Valencia y me dio gusto ver muchos representantes de la vida cultural en Valencia, donde yo aterricé en 2004 y yo creo que yo era la primera ciclista en bici en Valencia. Y casi me mataron tres veces echándome palabrotas. Y hoy en día Valencia se ha convertido en una ciudad realmente mucho más sostenible que antes. La gente tiene más conciencia con el entorno y eso me da mucho gusto. Yo he quitado, como se dice, me he mudado a París en 2014, cuando este desarrollo realmente, bueno, no empezó porque empezó ya antes, pero ahora mismo, hoy, cinco años después, veo que Valencia está en un estado mucho mejor que antes. Pues, yo quiero hablar de Artport Making Waves que cofundamos, Corinne Ernie, ella es suiza, vive en Nueva York desde hace 30 años y yo en 2005. Ella es gestora cultural y ahora comisaria en un museo en Estados Unidos. Hemos empezado con Artport porque las dos venimos del arte contemporáneo, ya habíamos trabajado varios años en el sector y veíamos como una falta de coherencia o una falta de proyectos en el mundo del arte contemporáneo que se dedicaron al medio ambiente, a la naturaleza, al desarrollo sostenible, al cambio climático. Había realmente una falta de contenido en aquel contexto. Y hemos dicho, vamos a montar una non-profit internacional, vamos a empezar poco a poco porque no había dinero, la gente se estaba riendo de nosotros, arte y cambio climático, ¿qué es esto? Y hemos dicho, ella en Nueva York, yo en Valencia, vamos a montar una asociación sin ánimo de lucro y vamos a empezar paso por paso. Hemos empezado a producir compilaciones de vídeos cortos, voy a ver si eso funciona. Bueno, eso es aquí, artportproject.org, si quieren echar un vistazo a la página web. Hemos empezado a unir primero nuestros networks, nuestras redes de contactos, Corrine internacionalmente y Estados Unidos, yo también internacionalmente, hemos echado un vistazo, ¿qué es lo que podemos hacer? Sin grandes presupuestos. Hemos empezado a trabajar, bueno, aquí algunos números, pueden echar un vistazo a los países en los cuales trabajamos, hacemos proyectos, eso es en inglés, obviamente, proyectos interdisciplinarios, exposiciones, conferencias, talleres, producciones de películas o de vídeos, más bien performances, etcétera, etcétera. Hemos desde el 2006 trabajado en varios países, bueno, aquí los números, no quiero aburrir. Tenemos ahora en, ¿cómo se llama?, en la pipeline, varios proyectos, We Art Europe en Valencia, no voy a hablar de los detalles todavía, porque son proyectos que vamos a lanzar pronto, Good Food India, que es el tercer proyecto de un proyecto de larga duración que estamos haciendo en la India. Hemos empezado con Bangalore Hyderabad y eso va a ser con un artista suizo en Delhi este año, y We Are The Ocean es un proyecto sobre los océanos para Alemania, Italia y Francia, con varios colaboradores internacionales de ciencia, pero también de arte. Algunas imágenes de estos proyectos que vamos a lanzar. The Soul of Remedies, de George Steinman, un artista suizo, va a hablar de la nutrición, de la alimentación y el cambio climático, que la India, o India por supuesto, es un país donde esta temática es fundamental. Voy a hablar de los proyectos en específico en la India después. We Are The Ocean, con proyecciones de vídeos, con performances, con workshops, con conferencias. Eso es lo que va a ser el futuro. Y ahora empieza un poco con el origen de Artport. Hemos empezado a producir vídeos cortos, o hemos hecho una competición de vídeos cortos sobre el cambio climático en 2006. Hemos montado un jurado, hemos invitado a artistas internacionales de mandarnos vídeos, hemos seleccionado los vídeos, y hemos producido cada dos años una edición que se llama Cool Stories for When the Planet Gets Hot. Bueno, ya lo sabéis, todos habláis inglés. Y nos hemos dedicado a varias temáticas. El primero era el cambio climático, luego los océanos, los bosques, y el último, el número cuatro, era sobre la alimentación. Y hemos hecho porque no nos costaba nada. Nos han enviado los vídeos y necesitábamos proyectos para convencer al público, para convencer también las instituciones, los fondos o los gobiernos, las fundaciones, para darnos dinero después, porque al principio no teníamos nada de reputación, la gente no sabía lo que era. Y hemos hecho proyecciones de vídeos en varios países del mundo. Hemos incorporado estos vídeos en las conferencias del cambio climático, en museos, en otras conferencias. Hemos trabajado también con la casa encendida, con Matadero. Al principio, no me acuerdo de los años, pero fue como 2010, 2011, algo así. Son algunas imágenes, eran una mezcla de imágenes reales, con animaciones, stop motion, etc. Así que lo hemos comisariado de una manera. Hemos puesto los vídeos en una orden para hablar de una historia, crear una narrativa con estos vídeos. También con una selección de artistas de varios países. Habíamos al principio también muchos españoles. Cool Stories 3, sobre los bosques. Bueno, con una presentación aquí, la última imagen, una presentación en el espacio público en Nueva York. Así que hemos siempre intentado incluir estos vídeos o las presentaciones de los vídeos en varios contextos. No solamente en los museos, en los espacios adentro, sino también en el espacio público para invitar al público de la calle, los visitantes de festivales, etc., para hablar de eso. Y en 2006, 2007, 2008, eso fue todavía una temática muy, muy nueva para la gente. Y no sabía cómo nuestra misión es sensibilizar a través del arte hacia el cambio climático y el desarrollo sostenible. Eso siempre fue nuestra visión, de invitar, de no solamente hacer una exposición donde la gente viene y se va, sino incluir al público, hablar con el público, ofrecer talleres también, presentar algo en el espacio público para crear una plataforma de discusión. Los vídeos también nos ayudan mucho a ofrecer talleres. Hemos presentado talleres en varios países, en México, en Estados Unidos, en India. Aquí, por ejemplo, a la derecha hay una imagen de un workshop que he dado cerca de Delhi, en Gurgaon, en una escuela para niños, con Cool Stories 4, sobre la alimentación y el cambio climático con niños desde 3 años hasta 16. Y fue increíble la permeabilidad y la inteligencia de los más pequeñitos. Los profesores me han dicho, no, ni siquiera tienes que preguntar a los más chiquitos, porque ellos no van a comprender. Puedes mostrar uno o dos vídeos. Querían ver los cuatro vídeos que había seleccionado y fueron los de 3 años que han preguntado lo más inteligente, que tenían soluciones también, porque yo he dicho, ¿qué soluciones tenéis vosotros en la familia, con los amigos, en la escuela? Y tenían propuestas increíbles en comparación con los de 16 años que ya tenían un poco su ritmo en su vida, que estaban ya copiando a sus papás. Así que hay que tener confianza también en los más jóvenes. No hay que educarles siempre, sino hay que darles los instrumentos para la creatividad, para alimentar su propia creatividad. Porque como estamos de acuerdo en eso, todos los ponentes han hablado de eso, que la educación es fundamental. Nosotros aquí estamos hablando mucho, pero sinceramente, estamos realmente todos sostenibles. Vivimos realmente de una manera sostenible. Ustedes o vosotros habéis calculado vuestra huella de carbono una vez en vuestra vida. Hay fumadores entre vosotros, sabéis que los cigarrillos son los más contaminantes de los océanos. Realmente comimos de una manera sostenible. Viajamos por todo el mundo porque trabajamos, por supuesto. Hay muchas cosas que podemos corregir nosotros. Y muchas veces los niños son mucho más sostenibles que nosotros. Así que trabajamos también en países diferentes para ser inspirados de los niños. Yo he aprendido tanto en India, en México, de la gente. Y eso es una cosa también que hacemos, trabajamos siempre con la gente de ahí. Yo no voy con mis proyectos y digo, aquí tenéis proyectos y quiero hacer aquí talleres y proyecciones. Sino que invito a comisarios del lugar para proponer temáticas. ¿Cuál es la temática en la India? He preguntado a Lina Vincent, nuestra comisaria. Y me dice, por supuesto, la alimentación, la agricultura, todo eso que tiene que ver con las grandes empresas multinacionales, etc. Y de eso nos retroalimentamos. Podemos mostrar las situaciones complejas y complicadas de otros países en nuestros países y al revés. Luego, en 2009, después de tres años de trabajo, de sensibilización, de relaciones públicas también, hemos recibido una, ¿cómo se llama? Una comisión, una commission. Un encargo. Sí, un encargo, muchas gracias, de parte de la ONU, de varias organizaciones, IUCN, Global Gender and Climate Alliance, UNDP, diferentes gobiernos, para la COP15 en Copenhague en 2009. Y creo que eso fue la primera conferencia, después de muchos años de existencia, donde había realmente una atención pública de parte de la sociedad civil también. Y había muchas exposiciones y actividades civiles en la ciudad. Fue una exposición sobre la mujer y el cambio climático. Y, por supuesto, teníamos artistas hombres y artistas mujeres. Y había muchas veces la pregunta, pero si es una exposición sobre la mujer y el cambio climático, ¿por qué hay artistas masculinos exponiendo? Y yo digo, pero no, es esto, es el tema, es la temática. Hay que hablar que las mujeres normalmente son las víctimas número uno del cambio climático, pero son también los, en inglés se dice, caretakers de la planeta. Así que hay que hablar, y no solamente son las mujeres que hablamos de esto, hay muchos hombres que hablan de esta temática también. Y yo quería regresar otra vez a la temática de la igualdad. Ahora tenemos que, ¿cómo se llama?, dar la vuelta un poco. Hoy, igualdad en arte y desarrollo sostenible es que tenemos que incluir más hombres. Porque yo tengo la impresión que somos más mujeres ahora y no sé dónde están los hombres. En la ONU hay muchos hombres, por supuesto, porque todos están empleados de grandes organizaciones. Pero en el arte y desarrollo sostenible necesitamos igualar eso también, porque tenemos que trabajar juntos. Y cuando yo he hecho un vistazo a nuestra página web, es curioso, la mayoría somos mujeres. Tenemos en el advisory board algunos hombres, pero las mujeres que trabajamos en los proyectos, o las personas que trabajamos en los proyectos, somos mujeres. Así que si hay algún comisario masculino, invitado a formar parte de Artport. Bueno, esta exposición la mostramos en Copenhagen y luego viajó a México y a Los Ángeles. A México con AESID, con la Embajada de España en el Centro Cultural de España en el DF, en Los Ángeles en colaboración con el gobierno de Suiza, varias organizaciones, Proelvetia, entre otros. Son algunas imágenes de la exposición a la izquierda de Copenhagen, a la derecha en México DF. Y fue increíble porque hemos tenido 70.000 visitantes en la exposición solamente en estos sitios entre Copenhagen, México y Los Ángeles. Y para una exposición pequeña que no fue producida por la Tate Modern o el MoMA, ha sido mucho. Solamente en México hemos tenido 600 visitantes cada día porque el Centro Cultural de España en México colabora con escuelas. Así que llevan niños cada día, no sé cuántos grupos, 600 niños o adolescentes cada día al Centro Cultural. Y eso es una parte de la idea de la colaboración también, que hay que incluir, no solamente abrir las puertas del centro, sino buscar las colaboraciones con escuelas, con universidades, con NGOs, etc. Y eso fue una de las visiones que teníamos desde el principio, colaborar con los temas, porque nosotros mismos no podemos, no somos Dios, no podemos hacer cambiar el mundo de hoy a la mañana o a mañana solos. Necesitamos aliados, necesitamos expertos que vienen con su expertise. Bueno, son algunas imágenes de esto. La isla un día fue otro proyecto también con el Spanish Cultural Center en Miami, en colaboración también con IESIT en México, porque formó parte de la COP16 en Cancún. Lo hicimos en Cancún y en Miami, sobre los Rising Sea Levels. Sí, levantamiento de los niveles del mar en Miami en 2011, en una época cuando ya era claro que Miami tiene un problema con esto, con el nivel del mar. Pero nadie hablaba de esto. Hoy en día, Blanca, tú has hecho un proyecto sobre eso hace algunos años también, entonces sabes la falta de conciencia, tal vez la ignorancia, no quieren saberlo, el mar está por ahí. Pero hubo mucho interés de parte de las escuelas, hemos trabajado ahí con cuatro escuelas. Esas son algunas imágenes de los talleres que hemos hecho con los niños a la izquierda en Cancún y a la derecha en Miami, así que también varias edades. En diálogo con la mar fue una exposición invitada por Cinema Planeta, un festival de, bueno, Film Festival de Medio Ambiente, donde hemos hablado del océano y de la idea de Cousteau, que solamente podemos conservar o tener ganas de conservar algo si lo conocemos. Y Jacques-Yves Cousteau era la primera persona que nos ha mostrado lo que pasa debajo del mar. Y es una cosa, por eso yo siempre invito a la gente a irse fuera a la naturaleza, buscar cuáles son los árboles, cuáles son las piedras que veo, los pájaros, pajarreros. Yo he aprendido esta palabra hoy, me gusta, porque escuchamos, porque sentimos, porque nos llega al corazón. Y si no nos llega al corazón, no queremos conservarlo, es lógico. Es tan banal, ni siquiera debería hablar de eso. Pero bueno, de vez en cuando tenemos que acordarnos de las banalidades en la vida. Hemos producido una película de un artista francés, que luego fue invitado a la Bernal, a Berlinale, al Sundance Film Festival de Cinema Planeta, etc. Ha ganado el premio de Las Palmas Film Festival hace algunos años. Es una película sobre un apicultor en Chongqing, una de las más grandes ciudades de China. Es uno de los más grandes municipios en China porque han repatriado millones, creo que más de dos millones de personas para construir el Three Gorges Dam. El, no sé cómo se llama, una presa de las tres gargantas, exactamente. Entonces, hay mucha gente que eran agricultores antes, apicultores como este, Cho Xiaobin, que hace un ritual de primavera cada mes de abril, bueno, si el tiempo lo permite, para, como para atraer las abejas o para invitar a las abejas de producir mucho, mucho miel. Y se cubre con sus abejas completamente. Así que al último instante está completamente cubierto de abejas. Es fascinante verlo, también el equilibrio, el balance, el estar uno con sus animales. Entonces, hemos hecho un, aparte de Copenhagen y Cancún, COP15 y COP16, hemos hecho un gran programa durante la COP21 en París, en varios sitios de la ciudad, con parte del Imitogo, con Little Sun, o la Fuglia Sun, con George Steinman, etc. También incluyendo workshops, performances, proyecciones. George Steinman, por ejemplo, fue nuestro artistic observer, el observador artístico en frente de la COP. Y hemos hecho varias cosas en Grand Palais, en Le Bourget, donde tenía lugar la conferencia. Y el proyecto crece. Es como un proyecto que se llama Symbiosis of Responsibility, que está compuesto como una exposición con varios sectores, como talleres también, como paneles y conferencias. Con Barthelé y Imitogo hemos ofrecido varios talleres para una escuela en París. Ha creado una obra artística colectiva, que son dos libros ahora que podemos exponer. Mesas redondas, donde hemos invitado a los estudiantes que participaban en los talleres para hablar de sus experiencias. Luego ahora Good Food India, que hemos empezado en 2017 y 2018 en Bangalore y Hyderabad, ahí con el Goethe Institute en Bangalore. Voy a hablar un poco más de este proyecto después. Voy a terminar ahora. Eso es Hyderabad. Veis que hemos incluido muchos niños. Good Food COP 23. Eso fue el programa que hemos presentado durante la COP en Bonn hace un año y medio, con un workshop con Tino Segal, con Sam Hopkins, que ha creado una... Bueno, eso fue una de las conferencias que hemos creado con varios... Bueno, gente de varias disciplinas. De la ONU, de NGOs, de artistas, de activistas, una de las estudiantes que había participado en el workshop. Como nunca se puede publicar o hacer imágenes de los workshops o de los performances de Tino Segal, porque sabéis que él trabaja solamente de manera inmaterial, solamente pudimos hacer una foto del grupo después del workshop. Es aburrido para los medios, por supuesto, pero así es. Y me gusta su concepto también, porque es, para mí, una de las maneras más sostenibles de no crear, de no dejar huella artística, solamente algo en nuestra cabeza. Eso fue Sam Hopkins, que ha creado un museo del... Bueno, el Ministerio de Plástico, para lo que hemos mostrado en el Kunstmuseum Bonn, justamente al lado de la conferencia. Hemos trabajado con TBA 21, hemos invitado, entre otros, Wayne Jay, un joven rapista de Jamaica que habla sobre la contaminación del plástico de su isla. Sí, otra conferencia que hemos creado con Francesca von Habsburg. Y, bueno, luego lo que hacemos, por supuesto, participar en conferencias, organizar conferencias para sensibilizar un poco. Así hay una selección de participaciones. Y eso es una lista de los asociados, de los colaboradores, de las instituciones con las que hemos trabajado. Bueno, mucho tiempo. No sé. Muchas gracias. Muchas gracias, Anne-Marie. He anunciado muy alegremente que la mesa iba a ser en español, pero claro, tiene truco. Porque el español, no solo nuestro, como nos gusta presumir en el Cervantes, y además los españoles somos muy internacionales. Elizabeth, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo, a diferencia de muchos de los que están aquí presentes, no vengo del sector cultural, sino del sector ambiental. Y es como uno de los primeros retos que asumí, y es salirme de la zona de confort y dejar de hablar con la gente que hablaba mi mismo lenguaje y que tenía mis mismas preocupaciones. En la organización en la que yo trabajo, estamos tanto con comunidades en el territorio rural, principalmente comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinos, que toman decisiones por vivir mejor, por cuidar sus recursos naturales, por usarlos de forma responsable. Y por otro lado, trabajamos con el gobierno y tomadores de decisiones en las ciudades que planifican el desarrollo del país. Y como en ese reto, yo empecé a encontrar una falta de coherencia entre lo que veía, entre lo que decíamos y que poníamos en los documentos de política pública y lo que pasaba en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y empecé a cuestionarme si realmente lo que veía como inacción climática, la falta de respuestas cotidianas, cercanas, creativas, prácticas en la vida, tenían que ver con una desconexión con la información, porque todo el tiempo estamos bombardeados por información que nos asusta, nos paraliza, nos aterra sobre lo que está ocurriendo. Colombia ha sufrido muchísimo por el cambio climático, hemos cuantificado los costos económicos, hemos perdido un montón de vidas humanas, daños de infraestructura, de los eventos, por ejemplo, del 2010, aún no nos recuperamos. Hay zonas completamente devastadas todavía, pero como que eso está en una parte del cerebro que no se conecta con lo que nosotros somos como personas y no nos lleva a la acción. Y empecé a cuestionarme qué pasaba allí, por qué era tan lejano el cambio climático, si es que era algo abstracto, y qué pasaba, por ejemplo, cuando con el agua habíamos tomado otra conciencia, si los bosques nos llevaban a la acción y cómo materializarlo. Entonces, como les digo, yo venía del sector ambiental, soy bióloga de formación, pero en un momento de la vida como que dije, bueno, podría ser que buscara otro lenguaje, otra forma para conectar a la gente y que de pronto son las emociones las que llevan como un círculo virtuoso que dinamiza la acción. Entonces, si logro conmover a la gente, si logro emocionarla con algo, de pronto esa información tiene sentido y podrían actuar de alguna manera. Y así entonces empecé como a proponer ideas, muy intuitivamente, como muy desde lo que yo imaginaba que podía pasar y de lo que veía que funcionaba. También en ese momento estaba estudiando un diplomado en escritura creativa y había escuchado que un escritor argentino, César Aira, decía que en el mundo una de las pocas cosas que queda, que no es una caja negra, es el arte, que el arte simplemente es, no se necesita un intérprete, sino que simplemente se pone ante nuestros ojos o nuestros sentidos y lo recibimos y nos deja de una vez como un mensaje, una impronta. Entonces yo agarré esta idea y dije, bueno, de pronto es por acá. Y agarré otras cosas que sabía de lo que hacíamos en el trabajo, que era concursos. Nosotros motivamos la participación de la gente, de la sociedad civil, para adelantar propuestas que sean respuestas para conservación del medio ambiente. Y junté estas dos cosas y me inventé un concurso sobre arte y cambio climático, que ya lleva cuatro versiones. Entonces ha sido fantástico encontrar a alguien que creyera en la idea, como empezar a vender estas propuestas y todo el tiempo como estar evaluando y ver si realmente tiene un impacto, si cambia la vida de alguien, si se traduce en un comportamiento o en un hábito distinto. Y ha sido salirme otra vez de nuevo de este lenguaje que ya conocía y empezar a mostrarlo de otra manera. La primera vez que lo hice, tenía el reto en un evento de financiamiento climático en el que estábamos hablando de dónde venían los recursos, para dónde iba la inversión en cambio climático en Colombia. y lo que teníamos como mensaje hacia la audiencia, que eran empresas, bancos y entidades del gobierno, decirles que ellos tenían que hacer algo, que la responsabilidad era de cada uno. Y mi pregunta era, ¿cómo será que estas personas que están aquí en el auditorio van a su empresa, escriben una política de responsabilidad ambiental, el ministro firma la política de cambio climático del país, pero si será que cuando llega a su casa, él es consciente de que lo que hace tiene un impacto en el planeta, que él como ser humano, no solamente en su rol como tomador de decisión y como político o líder empresario, está cambiando el mundo? Y empecé a creer que no. Entonces inventé como un eslogan que se llamó El cambio climático es conmigo, que lo hemos venido usando todos estos años. Ahora es casi que un chiste cuando tenemos reuniones y eventos, pero la gente ya comienza como a rápidamente responder. Y en esa oportunidad, después de la apertura, ustedes imaginarán en un evento muy formal, con ministros sentados en el panel, de repente se abre un telón que teníamos, que nadie se había dado cuenta, y comienza a sonar una reinterpretación de las cuatro estaciones de Vivaldi. Nosotros dijimos en ese momento, como Vivaldi en un momento compuso los sonetos, hablaba de la naturaleza, luego hizo la música. ¿Qué tal que lo hubiera compuesto hoy? ¿A qué le sonaría? Entonces hicimos cuatro grandes momentos, que venían como desde la primavera, que más o menos respetamos en forma y contenido. Luego se fue descomponiendo la música a un punto en que realmente era horrorosa, era muy impactante. Fue un momento muy duro para la audiencia, y mucha gente estuvo llorando en ese momento. Y luego se recomponía de nuevo, cuando la gente del público intervenía en la obra. Entonces esto fue como, fue mi primera vez como experimentando que sí podía haber un mensaje, y que lo que veíamos como negatividad y falta de acción y desesperanza y frustración, se podía convertir en esperanza. De hecho, una de las personas que asistió a este evento, que era una representante de la Cepal y llevaba varios años trabajando en cambio climático y medio ambiente, al salir llorando, me dijo, mira, llevo muchos años, muchos años en esto, y por primera vez siento esperanza de que las cosas sí son posibles. Entonces yo quedé como, wow, si esto lo puedes sentir con una obra que estoy haciendo, ¿qué más puedo llegar a trabajar? Entonces empezamos con un concurso, les decía, este concurso, ¿qué es lo que trae para mí? Pues que motiva la creatividad en muchas personas. Son poner preguntas para la gente, la gente se enfrenta a eso, algunos se aventuran a responder, pero muchas personas piensan, pocas ganan, teníamos solo tres ganadores, pero yo trataba de hacer seguimiento a los demás y veía que muchos efectivamente desarrollaban su idea y se buscaban los recursos como fuera para hacerlo. Entonces eso me alentaba a decir, de alguna forma sirven estas chispas de ingenio y de creatividad que están saliendo. El concurso ha evolucionado, al punto después de que conocí a muchos artistas, porque, claro, yo estaba muy en mi sector, cuando empecé a dialogar con otros, dije, el proceso tiene que ser más profundo. Este año estamos patrocinando una residencia artística que fue para no solo artistas nacionales, sino internacionales, también participaron varios de otros países del mundo. La residencia se da en Colombia y tiene un proceso de formación. Y ahí hay algo importante y es que también me he preocupado como no solo por los productos, y acá hay uno, por ejemplo, que es como uno de los objetos estrella, un producto literario que se termina convirtiendo en algo apreciado, en un objeto de deseo, en una pieza de arte que la gente realmente quiere tener en su casa. Y a diferencia de una cartilla que hagamos sobre medio ambiente, esto sí lo quiere la gente en su mesa. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer un proceso de formación de las personas? Entonces, en este caso, lo que hicimos fue una convocatoria para narradores afrocolombianos, gente que quisiera hablar de los bosques, del territorio y de la selva. Pero también me había planteado como, bueno, y el origen de esto fue que un día estaba leyendo simplemente un libro de una escritora afrocolombiana y hablaba sobre una región del Pacífico. Y cuando lo empecé a leer, yo hice como un alto y dije, wow, yo estoy leyendo esto, pero estoy viviendo el Pacífico, estoy viviendo la región, estoy viendo la calle, estoy sintiendo la comida, estoy viendo todo lo que está pasando allá. Eso tiene el poder de la literatura. Y dije, si esto lo siento yo, ¿por qué no? Si yo lo que quiero es que la gente tenga más conciencia sobre los bosques, sobre el cuidado de la naturaleza, no propongo nuevas historias. Y en vez de que sea yo la que las escriba, que sea la misma gente la que lo haga. Entonces, hay otro elemento fundamental y es que nos hemos aliado con entidades del sector cultural, en este caso con el Instituto Caro y Cuervo, que es un instituto que protege como el patrimonio lingüístico del país. Y convocamos a narradores. El otro gran reto que hicimos fue que nos llevamos el aula de clases para la selva. Entonces, en vez de tener las clases tradicionales en Bogotá donde se daban, nos fuimos una semana viajando por cada departamento que está en el Pacífico colombiano. Entonces, literalmente teníamos la clase a 10 metros del mar con el solido de las olas. Uno había clases con escritores, unos escritores muy reconocidos en el país. Yo daba una sesión sobre ecología, sobre los ecosistemas, sobre la vida del territorio. Aparte, teníamos gente de la comunidad que venía y hablaba y un recorrido por el territorio. No eran como clases de formación en escritura como tal, era más un ejercicio de meterse en el territorio y tener una experiencia que los llevara a ellos a crear una nueva apuesta literaria que termina en este maletín. Entonces, un proceso de formación y al final un producto que ha sido las cosas como creo que mejor pensadas, porque yo no me imaginé hasta dónde iba a llegar. Yo solamente decía quiero nuevas historias, quiero que la gente se acerque a los bosques y se conecte. Y esto ha terminado en las bibliotecas públicas de todo el país, en Bogotá, por ejemplo, que es la ciudad donde yo vivo. La alcaldía me lo pidió para entregar a todos los colegios públicos y cuando yo lo leía, pues por supuesto veía muchas cosas, pero para mí lo ambiental era lo fundamental. Cuando lo empezaron a leer los pedagogos de la Secretaría Ambiental me dijeron, mira, ahí estás tratando temas de género, de resolución, de conflictos, no solamente cosas ambientales, sino políticas. y ellos hicieron una lectura mucho más amplia que a mí me dejó como, bueno, es fantástico que la gente que tiene la experticia pueda leer esos contenidos y después orientar las clases con los estudiantes. Y ha ido como evolucionando, le hemos cambiado de formato, hicimos unos audiolibros pensando en las personas que no pueden leer o regiones más remotas a donde no llega esto físico y bueno, seguimos explorando como posibilidades. Y en este mismo camino lo último que hemos hecho es acercarnos a las instituciones culturales de otra manera. Hicimos el año pasado una alianza con la Biblioteca Nacional y fuimos a las bibliotecas públicas que se instalaron en los espacios donde la guerrilla se reinsertó y se reincorporó a la sociedad civil. Y eran espacios, unas bibliotecas que inicialmente iban a ser móviles pero ya están como fijas porque la gente misma las ha pedido. El proyecto se llamaba Paz al Bosque y allí lo que dijimos es la gente tiene historias que contar pero en nuestro país han estado muy invisibilizados. El conflicto ha silenciado muchas voces y por qué no darle la posibilidad a la gente de decirle tu historia cuenta, tu historia vale, yo la quiero escuchar y tienes una comunidad que podría escucharla. Llegamos así a sitios muy pequeñitos, remotos en el país y planteamos que la misma comunidad podía ser escritora y lectora a la vez. Claro, se cumplía un objetivo en la Biblioteca Nacional de promover la lectura y acercar estos espacios y acercar el libro y para nosotros la reflexión sobre la vida y el territorio. Terminamos escuchando historias de gente que por ejemplo decían yo no sabía que mi historia de vida era importante y simplemente tenían pues como una historia de desplazamiento por el país permeada por el conflicto, una relación familiar hermosa, profunda con sus hijos, un señor recuerdo, pero como que por primera vez se sientan importantes porque alguien los escucha. Entonces era el otro poder que decía como si queremos transformar el mundo necesitamos que la gente se sienta escuchada y que es importante para otros. Y lo otro que ocurría era que por primera vez en muchos de estos territorios teníamos en una mesa de trabajo sentados a un excombatiente de las FARC, a una persona, la policía del Ejército Nacional, una víctima, un niño, un desplazado. Cuando los mirábamos de lejos era como un poco asustador porque decíamos ¿qué puede pasar acá? Pues nada, solo estaban hablando de libros. Estaban hablando de la cultura, si había un punto de vista distinto lo reconocían, pero al final todos terminaban como bien, pudimos hacerlo. Entonces se volvía como los libros, la cultura y el arte pueden ser también un medio para generar empatía, conexiones entre las personas, no solo con la naturaleza y ayudar en este proceso de construcción de paz en el que estamos ahorita comprometidos. Es como nuestra gran apuesta en este momento, conectar con el territorio, con la vida en lo fundamental y ver como, entre comillas, disfrazado de que estamos hablando de cultura y que no es la última prioridad. Veíamos como si la cultura es una de las prioridades más importantes, no de últimas, no es que primero llega la salud, luego la educación, luego la infraestructura y de últimas si es posible un equipamiento cultural o un espacio para trabajar lo cultural, sino si es al revés, podríamos resolver los conflictos más rápido. Muchas gracias, Elisa. Gracias. Ruse. Hola, bueno, yo soy española, pero hace 10 años que vivo en Londres, entonces lo siento si hay muchas palabras que a lo mejor no me salen en español. Bueno, yo voy a contar un poco el proyecto que tenemos desde BAFTA, desde la Academia de Cine y Televisión de Inglaterra sobre sostenibilidad, el proyecto se llama Albert. Nuestro proyecto básicamente es altruista y lo que queremos, nuestra visión es que todo el contenido en televisión refleje sostenibilidad básicamente, pero lo que empezamos a hacer es reducir la huella de carbono de la producción. O sea, yo hablando con mucha gente aquí en España, lo que veo o lo que he visto estos días es que hay mucho foco en poner en el tema editorial, poner la sostenibilidad, hacer documentales sobre medio ambiente. Nosotros hablamos más de medio ambiente, el tema diversidad de género está cubierto en otras partes y nosotros creemos que realmente primero lo que tenemos que hacer es lo que decía Blanca y mucha gente ha dicho estos días de empezar a hacer las cosas bien, empezar a reducir la huella de carbono de producción y entonces podremos, después podremos dar el mensaje de cómo tú en tu vida normal puedes reducir tu huella de carbono. Pues así, esta es nuestra visión. Entonces, lo que ayudamos a través de educación y con herramientas, ayudamos a los profesionales de televisión y cine a medir la huella de carbono y reducirla. Entonces, BAFTA es el facilitador, como le decimos el facilitador, el líder, pero quien los, la gente, bueno, las empresas que ponen el dinero básicamente son los canales, los principales canales de televisión, BBC, ITV, Channel 4, Sky y los principales grupos productoras como Free Media, Warner Brothers, NBC Universal, Endemol, todas estas empresas ponen el dinero y entonces podemos ofrecer nuestros servicios gratuitos, que esta mañana también lo ha dicho un par de personas que realmente creemos que con la sostenibilidad no se juega en el tema monetario, o sea, no puedes cobrar a nadie, nosotros no cobramos a nadie para darle nuestros servicios, simplemente es empresas que tienen este dinero lo ponen para que toda la industria televisiva en Inglaterra pueda usar las herramientas. Ahora mismo tenemos siete proyectos, los contaré, intentaré ir muy rápido porque es que vamos mal de tiempo, hemos calculado que más o menos cinco mil personas en el país, en Inglaterra, deben estar usando las herramientas y involucradas en proyectos y setecientas productoras están trabajando con nosotros y como he dicho antes es colaborativo, también lo dijimos esta palabra que hemos dicho durante los dos días, muy importante, o sea, imaginaros, tenemos la BBC y Sky, la BBC Channel 4 sentados en la misma mesa y os digo, hoy me he perdido el meeting, siempre hacemos una reunión cada cuatro meses y me da mucha pena porque es una reunión muy bonita porque ellos son competidores pero luego cuando están juntos para hablar en temas de sostenibilidad no hay competición, o sea, colaboran los unos con los otros. Es apolítica, o sea, no tenemos ningún partido político ni el gobierno está involucrado ni nada. Bueno, ahí lo tenéis aquí en la pantalla. ¿Cómo empezó todo? Empezó todo a través de la BBC, la BBC preguntó a su audiencia si creían que la industria de la televisión y el cine tenían que tener responsabilidad y tenían que medir su impacto medioambiental y hacer algo para reducirlo y la audiencia respondió que sí. Entonces, la BBC creó una calculadora de carbono y la empezaron a usar y, bueno, vieron que funcionaba muy bien entonces dijeron vale, queremos que toda la industria la utilice. ¿Qué pasa? Competición hay y otros canales y otras productoras no querían usar esta calculadora si la BBC eran los propietarios. Entonces, la BBC la dio a BAFTA porque BAFTA no sé si la gente lo sabe pero es una charity, es una organización sin ánimo de lucro. Entonces, nos las dio a nosotros y nosotros por eso decimos que somos los facilitadores. Entonces, a partir de ahí pues usamos la calculadora y creamos lo que es la certificación que ahora también lo voy a contar. Y esto empezó hace unos ocho años pero la verdad es que hace dos años y medio o tres años es cuando ha sido un poco el boom. Vale, lo que hemos calculado con la calculadora de carbono es que la media de un programa de televisión en Inglaterra emite 13,5 toneladas de CO2 por una hora de output, diría que, bueno, por una hora de emisión, dirásemos. Esto, a mucha gente esto no le da ningún dato porque no, ¿qué significa 13,5 toneladas de carbono? Esto es lo mismo que es el mismo impacto que tener tres casas en Inglaterra, el impacto que tiene el gas y la electricidad que usan tres casas en Inglaterra durante todo un año. Entonces, yo cuando enseño a estos productores es como y nosotros estamos haciendo televisión solo, no solo es televisión. 13,5 es la media, o sea, si hablas de ficción, por ejemplo, ficción estamos hablando de 55, 60 toneladas de CO2 por una hora de emisión solo, entonces podéis hacer las matemáticas cuántas casas significa al año y dentro de esto pues medimos, como veis aquí en la pantalla, medimos la electricidad que se usa en el estudio, la electricidad en la oficina de producción, el diésel que se necesita para generadores, los materiales que usamos, catering, transporte, todo lo que veis aquí. Algunos ejemplos, tenemos un montón de ejemplos que he puesto la web al final, o sea, que lo podéis ver y hay casos muy, muy inspiradores, pero ejemplos que me gustan mucho a mí es, por ejemplo, EastEnders, no sé si lo conocéis, bueno, en Inglaterra tenemos culebrones que lo llamamos, soaps, no me gusta decirlo culebrones, porque, que llevan muchos años, EastEnders creo que lleva casi 50 años, Anadale lleva casi 50 años también, un ejemplo, en EastEnders, por ejemplo, han empezado a poner, bueno, ellos ya hace muchos años que miden su huella de carbono, hace muchos años que hacen cosas con el equipo para reducirla, ya han empezado a poner cosas editoriales en el contexto de la serie, por ejemplo, aquí tenemos un personaje que está jugando con un smart meter, no sé tampoco cómo se llama, lo siento, pero bueno, es muy gracioso el momento, porque realmente lo que no queremos es un personaje que diga, mira, esto es un smart meter, ¿por qué es falso? Lo que tenemos que hacer es normalizar el hecho de que la gente va en bicicleta, que la gente tiene un smart meter y que la gente tiene placas solares en su casa, entonces, la escena es él jugando con el smart meter y la mujer que le está intentando contar algo importante que le ha pasado y él pasa de todo porque está con el smart meter, entonces, como que la mujer está enfadada, te has comprado, te han traído este aparato nuevo y ya está, no cuenta, no tiene que explicar por qué es un smart meter, por qué es importante la información, no, porque la gente es curiosa, lo ve en la tele, se va a internet y lo busca y más con series así que estamos hablando de millones de personas mirándolo cada día. Otro ejemplo es Emadal, este ejemplo me encanta porque, bueno, en el tema editorial han puesto, uno de los personajes usa una furgoneta eléctrica y lo que me gusta es que no han puesto el típico personaje, cascarrabia, o sea, lo que estamos acostumbrados en televisión es ver el hippie raro, lo siento, pero el hippie raro que es el sostenible, no, el personaje que tiene en la furgoneta es el más guapo de la serie, el más cool y el más guay, y en ningún momento él dice, mira qué guay que soy, lo que hablábamos, alguien lo hablaba de porque es moda o, no, en ningún momento, o sea, él lo normaliza, o sea, lo normaliza, simplemente llega con el coche, está hablando con alguien al salir del coche y dice, oye, enchúfame esto, ya está, entonces también la gente ve, uy, qué es esto, una furgoneta, ¿por qué la enchufan? También tenemos que creer que la gente es curiosa y la gente busca estas cosas. Otra cosa que han hecho, han comprado siete coches eléctricos, bueno, no son eléctricos, son híbridos eléctricos que, o sea, usan la batería hasta que se acaba, pensad que Emetal graba en medio de las montañas, no graba en medio de la ciudad, o sea, y han comprado siete coches para atrezo y para localización, plug-in eléctrics y, bueno, lo que han calculado es que en cuatro años se van a ahorrar 64.000 pounds, contando que comprar estos coches es más caro, pero contando que realmente no van a usar gasolina. Entonces, tema de, si queréis ver el ahorro financiero, de muchos ejemplos en la web lo tenemos todo. En papel también han eliminado el papel completamente y usan tablets para el deporte departamentos de maquillaje, de atrezo, de vestuario para el tema de la continuidad. Esto ha reducido mucho las horas a posterior y que estos departamentos se tienen que quedar después de una grabación y también se ahorran unos 10.000 pounds al año, creo que se ahorran. Y lo bonito de esto es que la energía que tienen en su edificio es energía renovable, o sea, que cuando cargan las tablets todo como que cerramos el círculo. Victoria, este es mi ejemplo favorito realmente, creo que la han empezado a emitir, alguien me dijo ayer en Movistar Plus, o sea, que perfecto. Victoria, high-end period drama, la de millones que tienen en presupuesto no os lo podéis ni imaginar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dinero, hacemos lo que queramos, como queramos. La suerte es que su jefe de producción es fantástico y está enamorado de nuestro proyecto. Y, bueno, la primera temporada ellos usan un estudio, no está ni en Londres, está afuera, está en el norte de Inglaterra, ellos usan un estudio que era un antiguo como aparcamiento de aviones del ejército. Entonces, esto pues como lo han cambiado para que ellos puedan tener el estudio. ¿Qué pasa? Que necesitan demasiada potencia para las luces y para toda la electricidad que usan. Y han tenido, la primera temporada tuvieron que usar generadores en estudio, que para nosotros esto es súper grave, realmente. Bueno, entonces el jefe de producción midió la huella de carbono, medir es súper importante porque así tienes los datos y, bueno, no sé, me acuerdo que me llamó, no me lo puedo creer, no sé, ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer algo. Total, habló con la gente del estudio y les dije, mira, que quiero enchufar, quiero enchufar, no quiero generadores. Pero al usar demasiada potencia, lo que decidieron es introducir tecnología LED, luces LED, que no sé si lo sabéis pero pueden reducir hasta un 90% la potencia que usas. Bueno, pues hablo con el director de iluminación, me encanta este ejemplo porque hablo con él, mira, que este año vamos a introducir LED, a ver, vamos a estudiar en qué luces podemos cambiar. Y el director de iluminación dijo, no, no, es que no trabajo con LED y el jefe de producción dijo, no, es que yo no te estoy preguntando si quieres trabajar con LED, te estoy diciendo que vamos a trabajar con LED. No, y es que es así, es el discurso, ya hemos hablado con flores durante 10 años, ya está, ahora ya tenemos que hacer algo. Bueno, entonces introdujeron, yo me esperaba que introducieran un 20, 30%, que es lo que hacen los programas al principio, introducieron un 50% de las luces, no hay diferencia, mirad serie 1, temporada 1, mirad temporada 2 y me contáis en un tiempo si ves la diferencia. Gracias a esto pudieron dejar los generadores aparte, pudieron enchufar y la huella de carbono en estudio se redució en 85, 90%. Ahorraron unos 7000 pounds, creo que es, para Victoria estos pocket money, que digo yo, o sea, es nada, pero bueno, al menos el business case study lo tienes ahí. Perfecto, me encanta este. En botellas de plástico también, ficción, Victoria, Poldark, Downton Abbey, nadie usa realmente single-use plastic ya en Inglaterra. Ficción puede ahorrar hasta 40.000, yo he visto 30.000, 40.000 y 50.000 pounds por no comprar botellines, solo. Dar una botella al principio de la producción si la pierdes es tu responsabilidad, si pierdes la cartera yo no te voy a comprar otra, ¿verdad? Pues es así un poco, soy muy directa, pero hablamos de ser radical un poco, pero al final es así como hacemos los cambios. The One Show, un programa, es como un magazine, hicieron un programa sobre el sol y aprovecharon, dijeron, pues vamos a usar placas solares y usaron placas solares para todo, para el equipo de cámara, sonido y usaron coches eléctricos también. La pregunta que hacían ayer si es más caro, no es más caro si lo planeas desde el principio, también mucha gente, no podemos despertarnos en medio del radaje y decir, ahora vamos a ser sostenibles, no, tiene que ser planeado desde el principio. Un poco los proyectos que tenemos, tenemos la calculadora de huella de carbono que es gratuita para todo el mundo de la industria en Inglaterra, usar, es obligatorio si tú haces un programa para la BBC, Sky, UKTV, ITV y Channel 4, es obligatorio por contrato que tú entregues tu informe, tu huella de carbono al final del programa, si no, no te pagan el 10% del presupuesto final. El tema de la certificación, la certificación se basa en tomar acciones, o sea, tú puedes medir, está muy bien, pero luego vamos a tomar acciones, o sea, ellos hacen una predicted footprint al principio para predecir los impactos, hacen la certificación para tomar acciones y luego al final pues ven si ha habido un cambio. La certificación al final, bueno, pasa una auditoría, es como un ISO un poco y si pasa la certificación tienen un N-Credit logo que es este logo que está súper cotizado ahora mismo en Inglaterra, o sea, de verdad, me encanta. Luego tenemos cursos que hacemos gratuitos también para toda la industria, Carbon Literacy Training se llama, que son de todo el día, entonces lo que hacemos es por la mañana hablamos de cambio climático, la política, el sistema económico en el que vivimos, consumerismo, un poco personal porque la gente se tiene que sentir identificado, se tiene que sentir empoderado, si no, no van a cambiar nada que hacen durante, en su trabajo y por la tarde pues hablamos más de producción de tele y de cine. Yo doy estos cursos también y me encanta porque he visto gente entrar con una cara de ahora tengo que escuchar durante siete horas a esta mujer, de verdad, y salir diciéndome voy a hacerlo por mis hijos. O sea, realmente cambia y esto es muy importante, la gente necesita saber qué está pasando, la gente no es que no hagan nada porque son malos, es que no lo saben, no saben lo que está pasando y las implicaciones. Planet Placement es una nueva guía que hemos sacado para commissioners and writers y también hacemos trainings para enseñar un poco a la gente cómo poner sostenibilidad en el tema editorial, lo que hablaba, no tienes que hablar, no tienes que hacer un documental sobre sostenibilidad, tienes que normalizar cosas y ser positivos sobre todo, o sea, yo no quiero sentarme, no quieres un mensaje negativo, quieres qué puedo hacer para que todo vaya mejor. Y bueno, Good Energy que es un proyecto en que ayudamos a las productoras a comprar energía renovable. Y bueno, déjame decir el último proyecto y no voy a terminar. El tema internacional es que estamos llevando el proyecto internacionalmente, lo estamos facilitando a otros países, Holanda lo está usando ya, Canadá, Dubái, Irlanda está a punto de empezar, Sudáfrica, Brasil también están súper interesados por lo que la gente decía de Latinoamérica y África están súper interesados y si alguien está interesado en España ya sabéis. No voy a terminar porque no tenemos tiempo pero luego si queréis hablar conmigo. Gracias. Muchas gracias, Ruse. Patricia. Sí. A ver. Bueno, yo intentaré aplicar la ecología del pensamiento y ahorrar palabras para darnos tiempo y finir justo, terminar justo. Pido perdón para mi castellano que no practico muy a menudo pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Bueno, dentro de Melting Pro que es mi organización lo que intentamos hacer muy a menudo es también llevar a la atención de los gestores culturales italianos temas relevantes y estratégicos y crucial para la sociedad. Entonces, lo que ha ocurrido el año pasado fue que decidimos por esta razón traducir la revista curada por Marta García Aro y promovida por la asociación asimétrica que habla de arte y sostenibilidad. Así que traducimos todos los artículos y lo enriquecemos de prácticas italianas. Así que por primera vez decidimos mapear y colectar todas las buenas prácticas sobre arte y sostenibilidad en Italia. Así que esto ha sido muy interesante porque primero descubrimos que había muchísima y también descubrimos que estaban muy fragmentadas. También al mismo tiempo bueno esta por ejemplo la portada representa un proyecto de street art que está hecho con colores ecológicos que absorben el CO2 de la calle. Así que ya empezamos con nuestra portada a describir el tema. Pero además descubrimos una cosa mucho más interesante que casi todos nuestros proyectos encajaban perfectamente dentro del marco del desarrollo sostenible porque nosotras trabajamos como Martín anticipó antes sobre desarrollo de audiencia que significa trabajar con palabras como participación activa inclusión participación y todas estas son palabras que también pertenecen a la agenda 2030 y entonces ha sido para nosotros muy interesante decidir encajar en nuestra misión total todos nuestros proyectos dentro de este marco. Lo que voy a contaros ah, bueno el marco fundamental es que cuando se habla de desarrollo de audiencia hay que hacer primero dos cosas parar reflexionar sobre por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y sobre todo para quién. Por esto necesitamos hacer dos cosas primero escuchar tener ganas de escuchar a los públicos así que a las comunidades y también estar dispuesto a involucrar estas personas de una cualquier forma. Eso significa crear nuevas relaciones también y decidir estar dispuesto a hacer esto. Entonces el proyecto que quiero presentar el primero abarca exactamente este tema o sea el valor artístico como el valor artístico ayuda a crear comunidades sostenibles. El primer proyecto se llama Plan es un proyecto de regeneración creativa y lo que significa es mejorar espacios físicos en particular de una escuela pero también mejorar los espacios de las relaciones de un barrio periférico de Roma un barrio muy multiétnico es muy a menudo en los telediarios y todo esto y un barrio que tiene problemas de pobreza educativa y al mismo tiempo intentamos convertir todo esto en una riqueza y entonces construimos y diseñamos un proyecto con diferentes socios el ministerio la escuela de arquitectura de niños y para niños todos muchísimos colectivos de artista del barrio también colectivos y asociaciones de empresas del barrio y también asociaciones de padres de la escuela porque el proyecto contaba con dos actividades principalmente primero los niños mismos de la primaria porque es un instituto muy grande que abarca de la guardería hacia el bachillerato más o menos y se compone principalmente de digamos de estudiantes y participantes que proceden de diferentes países el porcentaje de italianos nacidos por padres italianos es el menor de toda Italia entonces por eso decidimos trabajar con un proyecto en un modelo replicable tan singular y entonces ahí los niños lo que han decidido hacer es trabajar con un colectivo de artistas y también con la escuela de arquitectos para niños para rediseñar sus propios espacios abandonados de la escuela entonces crear una nueva relación con los espacios que vivían al mismo tiempo y después también han decidido convertirse en narradores urbanos o sea aprender la historia del barrio y la transformación es del barrio y al mismo tiempo y después unirla atarla con las experiencias personales de aquel barrio mismo o sea convertirse en narradores se han convertido en guías y han explicado y contado la relación que tenían ellos con el barrio a sus pares a todos sus compañeros pero también a los padres y a los adultos que habitan el barrio realmente a toda la comunidad de aquel barrio y lo que ha salido fue realmente una construcción de una identidad común entre todos los niños que proceden de culturas diferentes y también un sentido de pertenencia compartido eso ha sido además de regenerar espacio es regenerar relaciones porque hemos decidido trabajar en un barrio así de una ciudad porque en este momento las ciudades producen el 80% del producto interno bruto mundial y está concentrado en las ciudades las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de CO2 y del consumo de los recursos y del 50% de los desechos dentro de 2050 el 70% de la población vibra en la ciudad y por eso para nosotros la regeneración es una oportunidad para responder a los objetivos de la agenda 2030 para que pongan al centro las comunidades y las necesidades de los ciudadanos en fin un segundo proyecto que quiero compartir con vosotros es esto está llevado promovido por una asociación que se llama ASUD cuya presidenta está aquí también para cualquier pregunta si queráis después y es el primer atlas italiano que cuenta toda la historia de las empresas que hacen economía circular en Italia la cosa más interesante es que está dividido por categorías y aquí dentro hay cultura arte turismo pero también la industria del textil de la moda que para Italia es muy importante y nosotros sabemos cuánto es la polución de la industria del textil en esto pero hay ahora proyectos interesantes sobre este tema también sobre esta categoría dentro de este atlas que como dice Dijel es el primero y el único los promovedores han decidido insertar un concurso en el cual los lenguajes artísticos como video fotografía escritura y radio pudieran vehicular las historias contenidas en el atlas de economía circular para que llegara a la mayor a la mayor parte de las personas y justo para daros algunos números estamos hablando de casi 120 obras en concurso y más de más o menos 20.000 personas alcanzadas que han votado para decidir el ganador o sea números bastante grandes que ahora están siendo implementados o sea que este atlas va siendo implementado cada año no ha sido un proyecto que se acabó el año pasado sino que se está evolviendo entonces eso para terminar y para decir una cosa fundamental nosotros ahora como Melting Pro como estamos llevando al cabo llevando adelante todos estos proyectos que contribuyen a la regeneración creativa de espacio y de relaciones hemos sentido la necesidad de trabajar con organizaciones que se ocupan de ecología o ambiente porque hemos visto que no es posible para nosotros como representantes del sector cultural trabajar solo con este tema necesitamos construir colaboraciones sinérgicas y estructuradas con asociaciones que se ocupan desde año de este tema porque es fundamental para nosotros actualizar los contenidos ponernos al día a nosotros como ellos trabajan desde hace años sobre estos temas y estructurar proyectos sinérgicos y colaborativos que ayuden las organizaciones culturales a ser facilitadores de contenidos complejos cual es lo de los de desarrollo sostenible a través de los lenguajes artísticos que son universales eso es gracias bueno muchos proyectos muy interesantes se me da muy mal cortar cuando uno está escuchando cosas tan interesantes así que voy a resumir mis preguntas en una voy a intentarlo y haremos después lo mismo con las preguntas de los asistentes creo que el resumen un poco de todo lo que hemos ido escuchando estos días es que estamos en un punto en el que lo sostenible y lo medioambiental ya no es un enfoque sino un nuevo paradigma hay que pensarlo medioambiental desde el principio y han surgido tres vías fundamentales creo para llegar a esto por un lado está la vía del afecto del contagio del carácter inspirador del arte y de la creación en muchos en muchos sentidos desde las series de televisión al arte a muchas cosas también la participación lo local que se ha subrayado mucho por otro lado la educación a dos niveles habéis hablado casi todos de los niños de lo importante que son los niños pero también la nuestra propia el paso de lo cómodo a lo sostenible que es un cómo aprendemos a dar ese paso y en tercer lugar la asertividad lo que tú lo que decías Ruse te estoy diciendo que esto se hace así y no te estoy preguntando de cómo hay que hacerlo entonces me gustaría que nos comentaréis cómo veis cuáles creéis que tienen que ser los siguientes pasos en estos tres ámbitos contagio afecto educación a estos dos niveles y asertividad si creéis que estamos realmente en un punto en el que ya podemos ser tan asertivos o qué pasos hay que dar para llegar a esto pues yo creo bueno como has dicho hemos aprendido mucho en los últimos 10-15 años y en el mundo de la cultura hemos avanzado bastante lo que tenemos que hacer es salir de nuestra torre de marfil porque realmente somos privilegiados tenemos acceso a conocimiento tenemos acceso a varias expertis experticias no sé cómo se llama en español lo que tenemos que hacer ahora es abrirnos hacia las otras disciplinas tenemos que por eso nosotros con ARCWARD hemos decidido de trabajar más con científicos con centros de investigación porque necesitamos conocimiento muchas veces nosotros leemos mucho investigamos mucho pero yo no soy un científico dedicado al cambio climático al desarrollo sostenible a todo tipo de investigación los océanos por ejemplo yo necesito la capacidad de estos científicos por eso estoy reuniendo ahora una red de centros de investigación en varios países para que nos ayuden a elaborar un proyecto y no solamente como instrumento sino como partner real como colaborador real porque ellos nos dan el contenido los artistas los comisarios lo transforman en contenido digestible para los niños para los jóvenes que participan en los performances en los talleres y con esto podemos crear algo más orgánico algo más interdisciplinario y creíble también porque muchas veces nosotros como comisarios en el desarrollo sostenible cambio climático decimos una cosa somos de repente científicos y hay un científico aquí de repente en la audiencia en el público y dice pero bueno eso es tan banal necesita más apoyo más substancia real para que la gente realmente pueda comprender de lo que se trata y no tenemos que realmente evitar fake news porque muchas veces lo veo en social media hay colegas que de repente ponen un post de un artículo que no tiene nada que ver con medios de comunicación serios sino que es algo de manipulación hoy en día conocemos Cambridge Analytica y consorcios tenemos que investigar antes de poner algo en el público y para eso necesitamos artículos científicos y no solamente un artículo en una prensa en un periódico así que interdisciplinaridad para mí es lo más fundamental un poco pensando en la misma línea que decías uno de los grandes retos que tengo en este momento y de los que estoy pensando es que esa comunidad de científicos y técnicos que en el país por ejemplo o en el mundo están construyendo los contenidos y la información sobre cambio climático siguen hablando muy en su nicho entre ellos y para ellos y lo que sacan es como ininteligible para el resto o tan distante que no genera esas conexiones hay por ejemplo en Colombia una estrategia que se llama educación formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático y uno de los elementos que ponen en el diagnóstico es que hay muchos artículos y estamos muy orgullosos de todas las publicaciones científicas en revistas indexadas y demás pero dicen que esos artículos no generan cambios de comportamiento ni conexiones con la gente y cuando después ve uno lo que hacen en la práctica es otra vez los mismos artículos las mismas cartillas durante un tiempo yo estuve muy incómoda frente a esta situación pero alguien me hizo ver como de pronto es que no tienen la alternativa de pronto no la ven todavía y es como ofrecer estas herramientas de las cosas que quiero hacer ahora es que grupos de técnicos y científicos del país tomen unos cursos de formación no sé como puede ser podcast o alguna herramienta artístico-cultural para traducir sus contenidos y que ellos sean los mismos que se empoderen en otra forma de comunicar y pues eso es otro de los retos comunicarlo también medirlo y en la de medición he estado explorando mucho porque hay muchos indicadores que son más cualitativos temas que son pueden ser subjetivos entrevistas acompañar a las personas en su proceso pero si quiero ver medir más en comunidades más amplias necesito explorar más y estoy estudiando ahora sobre como indicadores que midan cambios de comportamiento en las personas indicadores muchos desde la psicología y como de cómo lo miden otros para ver cómo lo incorporamos nosotros y si realmente está pasando algo en los hábitos de la gente yo lo veo en las personas a las que les entrevisto sobre lo que pasa cuando trabajan en los proyectos pero quisiera ir un poco más allá y bueno lo último es que hay que creo que seguir mostrando que si es posible lo decías también como en los eventos por ejemplo que organizamos o en los espacios donde daremos discusiones siempre tratamos de traer a alguien de las comunidades que dice yo sí lo estoy haciendo y yo sé cómo se hace puede ser muy chiquito local puntual pero ver que hay personas que están cambiando su realidad es muy inspirador para el resto y vuelve a generar como este sentido de si alguien lo hace yo también puedo y de pronto podemos juntos Muchas gracias Rosa Bueno, respondiendo a tu pregunta sobre el contagio afecto y asertividad bueno, más que nada pues enseñar a través de la televisión y el cine que es lo que hacemos en Albert enseñar experiencias positivas no enseñar experiencias negativas o estamos destruyendo el planeta no, estamos destruyendo el planeta pero bueno qué podemos hacer para hacerlo mejor y siendo un poco el contagiar es el ser muy positivo yo siempre soy muy positiva muy, muy yo qué sé hemos visto programas en Inglaterra que Love Island por ejemplo no sé si lo conocéis pero bueno es un programa que nunca te imaginarías que pondrían sostenibilidad pues todos los personajes usan una reusable water bottle y ahora este canal está vendiendo esta botella y qué pasa que han llegado a un público han contagiado a un público que yo nunca llegaría diciéndoles tienes que ser sostenible tienes que usar esta botella o sea lo que decía contagiar experiencias positivas y no imponer ya sé que he puesto el ejemplo de un poco imposición pero desde Albert nosotros no podemos imponer yo te voy a decir aquí es lo que hay y tú coge lo que quieras entonces tú te vas a sentir empoderado te vas a sentir bien todos queremos ser héroes pues yo quiero crear héroes yo quiero que la gente se sienta héroe yo no quiero ser un héroe lo son ellos entonces es un poco contagiar y que la gente se sienta parte del cambio bueno yo lo dije antes pero en este momento mi reto es crear un sistema de alianzas entre sectores diferentes sobre todo entre el sector cultural y el sector de la ecología primero para intercambiar conocimiento y porque es muy importante para las competencias que a veces faltan para llevar a cabo proyectos y también hibridar públicos porque muy a menudo somos dos sectores que tienen siempre el mismo público elitista y elitario entonces es muy interesante también la hibridación de público y también el cambio de mentalidad o sea el contagio de governance de mentalidad porque como decíamos ayer el sector cultural está un poco ancorado en el pasado mientras que cuanto más sale con el sector de la ecología y ambiental ellos solo razonan y piensan al futuro y eso ayudaría muchísimo en estructurar planes y estrategias de management cultural que tenga la visión de futuro dentro de sus políticas y de sus actividades eso muchas gracias bueno me da culpa me dicen que no hay tiempo para preguntas pero como vienen ahora las mesas de trabajo pues creo que ahí se podrán seguir debatiendo nos hemos puesto deberes más interdisciplinaridad más activismo ofrecer nuestras herramientas contagiar y hibridar públicos así que seguiremos trabajando a María Elizabeth Rosé Patricia muchas gracias 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 aplausos 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 ¡Gracias!